El Día Mundial del Agua se celebra el 22 de marzo de cada año con el objetivo de difundir la importancia de este vital líquido y las funciones ambientales y los servicios ecosistémicos que proporciona, incluyendo su importancia socioeconómica. En los últimos años el consumo de este ha tenido demanda por incremento de la población. En Nicaragua hay muchos esfuerzos que se están realizando, en este caso el gobierno se está poniendo a la cabeza, hay una ley de agua y esto amerita la creación de comités de aguas potales para que ellos puedan administrar muy bien el recurso. Lo que es los comités de cuenca que tienen a nivel de municipios, que tienen un objetivo en común, lo que es la administración de recursos de agua. Tengo entendido que también el Maren ha iniciado un esfuerzo en relación a ver de qué manera la optimización del riego para producir más lo que son sus parcelas. Hay bastante esfuerzos que se están realizando desde las instituciones y el gobierno como tal le ha puesto bastante empeño. Se está tratando igual lo que es las plantas de tratamiento a partir del agua residual, se ha establecido que cada industria tenga su propia planta de tratamiento. Se ha reducido, se está tratando de reducir con la tecnología, con la poca tecnología que tenemos como país, administrar esa parte de tratamiento porque lo que es el vertimiento, los recursos del agua residual, el vertido hacia el medio natural, pues eso te genera contaminación. Lógicamente se requiere más tecnología y más esfuerzo, no basta con lo que se está haciendo el día de hoy, sino que hay que mejorar algunas técnicas. Asimismo dijo que el agua se está contaminando a nivel mundial. Lo que pasa es que las actividades que hay ahorita en relación al uso del agua son inadecuadas en algunos momentos. Por ejemplo, el agua se está contaminando a nivel mundial, la parte del uso y manejo del recurso para la parte agrícola, para la parte del consumo humano, para las industrias, que esto te genera complicaciones si no se repara en este sentido el uso del vital líquido. Noticias 12, Darlen Tellez.